¡Nami! ¡Hola, mi amor! Me da gusto que estés aquí. Míntame. Algo muy grande está tapando las estrellas. ¡Carajo! Me hice más de borrar a todos. Mejor es que se queden. ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue ese ruido de anoche? Llegaron. ¿Los viste? No son como nosotros. Todos nos vamos a morir, no importa lo que hagamos. Acá nada malo te va a pasar. Este lugar es un refugio. Todavía tenemos una familia que cuidar. Ahí es, Ale. Acá nada malo te va a pasar. Gracias.